¿Dónde va esta aspiradora de tacos? La trituradora de papas, la mata hamburguesas. Sí, qué multifacético es Gerald. Y ni siquiera él lo sabe. En su defensa, no necesita esa información en absoluto. Pero lo que es comestible, no comestible, definitivamente podría usarlo. Sí, es como un mago. Puede hacer desaparecer cualquier cosa en su estómago. No quiero que nos toque a nosotras. No te preocupes, eligiendo entre tú y el matamosca se elegirá lo segundo. ¿Y eso qué? Es menos probable que se envenene. ¿Dónde está él? Tengo mucha hambre, estoy lista para comer lo que sea. Amigos, escriban en Instagram, ¿qué les gustaría comer ahora? Alcancemos los 50 mil me gusta y tendremos a un nuevo niño en la escuela. Suscríbanse o se lo perderán. Incluso la lengua de un camello. ¿Por qué me miras a mí? Asociaciones. ¿Dónde está mi desayuno? ¡Ahí está! Parece que moriremos de hambre hoy. ¿Dónde está ese agujero negro glotón? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Y? ¿Ven algún helado aquí? No. ¡Por eso había! ¿Decidiste presumir tus habilidades de lavandería? Había una foto de un cono de helado y él la tomó. ¿Cómo? Inexplicable. Pero es un hecho. Eres apoyo moral a una víctima también. ¡Hay más y más víctimas de este troglodita! Tenemos que hacer algo antes de que... ¡Ah! ¡Hola! ¿Por qué estabas comiendo mi cabello? Solo lo mezclé con el queso de la trenza. Muy bien. Alguien necesita hacer una dieta. ¡Ah! ¡Objeción! ¡Rosa es el portero ahora! ¡Está cerrando todas las puertas! De hecho, estamos hablando de ti. ¿Él, no? Sí, sí. ¡De ti! ¿Qué, qué? ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡No pueden obligarme! ¡No pueden llevarme vivo! ¡No! ¿Qué, qué, qué más les he hecho para que quieran envenenarme? Has probado varias veces antes que es imposible. Recordemos mi funda de teléfono en forma de pizza. ¿Entonces qué es esto? Productos de panadería. Preparado a partir de harina de cereales mediante un proceso especial llamado extrusión. Ah, para ser más simple, es pan. Comida útil, por cierto. Bueno, es más como tortura medieval. Ni siquiera lo has probado. ¿Por qué quiero vivir un poco más? Si no quieres pan, entonces toma. ¿Eso es cera de oído gigante? Es coliflor, ya sabes. No es muy... Es muy saludable y rica. ¿Y por qué? ¿Por qué debo sufrir otra vez? Porque tu glotonería está fuera de control. No diferencias entre lo que es comible y lo que no lo es. Si parece comida, entonces lo es. Seguro que Hannibal Lecter tiene el mismo punto de vista. Solo nos preocupamos por ti, viejo. ¿Qué me podría pasar? Bueno, es más probable que... Reviente. ¡Granada vegetal en la izquierda! ¿Qué haces? Sí, sí, es aterrador. Parece el cerebro de un alien. Le tienes fobia al cerebro. Ya lo hemos notado. ¿Cómo está? Está bueno. Lo compartiré con el inodoro ahora. Lo creyeron. Comeré comida chatarra siempre. Tengo un escondite de golosinas. Aquí vamos. Comida. Comida. Necesito comida. No voy a comerme a un perro. Aún sigue estando con vida. No, es ridículo. Es la cadena alimenticia. ¡Supéralo! ¿Qué te pasa? De acuerdo. Está bien. ¡Granada! 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 ¿Qué estás haciendo? Me lo imaginé. ¿Cómo era? ¡Mmm! ¡Mmm! Escucha. ¿Aún practicas hipnotismo? A veces. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hipnotizas para que sea un vegano? ¿Un nuevo libro? ¿Una enciclopedia? ¿Una colección de ensayos? ¡Una guía para el uso! ¡Eres mi amor! ¿Cuánto tiempo nos repetiremos juntos? ¡Aprenderemos! ¡Nos la pasaremos en grande! ¡No te preocupes! ¡No te molestaré! ¡Vuelve! ¡La comida va en el sartén! ¡Oh! ¡Me equivoqué de clase otra vez! ¡Espera! ¡Solo tenemos una clase! ¿Dónde están todos? ¿Están jugando al escondite y se olvidaron de mí? Parece que las reglas del juego del escondite han cambiado. ¡Aquí viene el hot dog! ¿Dónde? ¡Ross! ¡Tú eres el hot dog! ¡Desádanos! ¡La cabeza de hierro está a vueltas! ¡Su mente se fue! ¡La cordura dejó el chat! ¡Silencio! ¡El taco no ha dicho nada! ¡Corre, hot dog! ¡Corre! ¡Hot dog, regresa! ¡Por favor! ¡Solo una mordida! Es raro. Pensé que solo había ido por la leche. ¡Señorita Mary! ¡Oh, por favor! ¿Parezco una puerta de cristal? ¡Siempre te topas conmigo! ¡Desde luego! ¡No estaría mal ser invisible ahora! ¿Escuchas eso? ¡Es hora de cenar! ¡Qué sonido! ¡Es hora de que vayas al audiólogo! ¡Oh, helado parlante! ¡Es uno bueno! ¡Y con fresas también! ¿Quiere decir que soy una congelada? ¡Quiere decir que quiere comernos! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡No es la primera vez que las ofertas me han salvado! Tienen razón al decir que las dietas son una amenaza. ¡Ajá! ¡Un peligro para la vida de los demás! Ahora debo reembolsar todas las compras de la señorita Mary que él se comió. ¿Cuánto ha conseguido comer? ¡Todo! Al menos se acabó porque el papel de taco no me gustó mucho. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Quién tomó mis cuadernos? ¡Mi maquillaje se fue también! ¡Quiero mis cartas de vuelta! ¿No han visto mi reloj? ¡Necesito polviarme la nariz ahora! ¡Dame algo! ¡Déjame en paz! ¡Ve a buscar harina! ¡Necesito tomarme selfies y pro iluminarlas! ¡Reloj! ¿Dónde está mi reloj? ¡Qué aparato más inteligente! ¡No puede saber cuándo lo roban! Deben estar aquí en alguna parte. Mis pequeños libros. Susorro en sus páginas. Los encontraré. No. Los fantasmas no me perdonarán. Y las nuevas tarjetas llegarán en tres semanas de AliExpress. Amigos, no sé a dónde fueron nuestras cosas. Espero que no se las haya comido Gerrol. Escriban en los comentarios qué podemos hacer para que Gerrol coma menos y apóyenlo con un me gusta. ¡No! 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 ¿Se acuerdan de mi teléfono? ¡La funda! ¡La funda del teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, esto es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nutella! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡No te molestaré! ¡Ja, ja, ja! ¡No te rías! ¡Espera! ¿Quién te golpeó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Estás bien?